Intro Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Son invitados a pasarse por ahí, me encantaría que lo hagan ¿Qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones De los siguientes videos, por supuesto, lo pueden hacer, me encantaría que se suscriban Mirar el video, comentarlo, compartirlo, darle like Todas esas cosas ayudan muchísimo, muchísimo al canal Así que si lo quieren hacer, bienvenidos, van a ser lista de reproducción Creo que si tenemos por este lado, o por este otro ladito Van a tener lo que es una lista de reproducción de Cani Si quieren pasarse por ahí, chequear las reacciones que hemos hecho Trataré de traerles más, me olvidé de que ella también estaba en el canal Pero bueno, acá estamos reaccionando a su estreno Tenemos una canción estreno que es Cani García Y se llama Agüita D o E-Coco Dice E-Coco Bueno, video oficial No sé si estará mal descargado o qué onda Pero bueno, para mí era D-Coco Pero vamos a darle play y ver qué nos trae Guau, qué bonito Oh, sabor Qué bonita, qué bonita que está Qué bonita que está Súper bella Me gusta Me gusta Es esa típica canción O de esas personas que se creen que es Somos felices, estamos bien, no necesitamos a nadie Somos felices, estamos bien, no necesitamos a nadie Somos felices Ya caímos Es bonito estar enamorado No me jodan, no me jodan, no me jodan Quien no cayó Que caiga, por favor La mirada me delata La puesta ya la perdí Y ahora qué Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso El amor es así, querida El amor es así El amor llega cuando menos te lo esperas Así como te da Flechazo Y no puedes resistir Creo que eso El único que lo termina es la persona No, el amor llega Explota Quien lo termina Son las personas que lo están conformando No, mientras lo vivan Bien, respetuosamente El amor existe y vive siempre De coco, vieron Como agüita de coco Como agüita de coco Dicen No dice de Dice de coco Ay, qué bonito eso Me gusta, me gusta Quiero andarte contando De guerras perdidas Mi vieja batalla Prefiero ir por la vida Sumando estrategias Pa' que no te vayas Ey Y despeinarte los días A risas y besos Tocando a tu puerta Y que nos pase la noche Y nos de la mañana Sin darnos ni cuenta Y me salió El tiro por la culo Qué linda canción Qué linda canción Qué linda canción Qué linda canción Una canción de estar en cero Estar perdidamente enamorado O enamorada de alguien Creo que es algo bastante bonito Demasiado bonito El sonido de la canción Es muy alegre Me gusta muchísimo eso Que tenga ese elevante Porque es una canción romántica Las canciones románticas No siempre son alegres Con estos sonidos Que hacen como que Te llene por dentro Eso está súper genial La voz de ella Suena muy bonito El ritmo musical está Como les dije Muy arriba Y eso es algo que te atrapa Y está bonito Tener estos ritmos En canciones románticas Me encanta La mirada me delata La apuesta ya la perdí Y ahora qué Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Cásate conmigo dice Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Ay qué bella Qué bella eso Por favor Qué bonito Taca, taca, taca Taca, taca, taca Quedaste no Pasa No digan que no pasa Pasa Eso es algo que dice Yo cuando me enamore Sí, voy a tener todos mis amigos Voy a salir por todos lados Te enamoras y cagaste fuego Te olvidas de que existe El planeta Tierra Es así Es así Siempre va a pasar Así El que no lo vea así Porque todavía no vivió Estar enamorado Enamorado Pero comentenme Quién de ustedes Quién de ustedes No pasó por eso Y sintió que estaba enamorado Esto es decir En un momento decís Yo cuando me enamoré Voy a seguir siendo yo No me importa nada Pero después Cuando te enamoras No te diste ni cuenta Y tus amigos te dicen Ey ¿Por qué no me venís a ver? Ahora que estás enamorado Ahora que estás con pareja No, no venís nunca Ey ¿Por qué no venís a visitarme? No Yo creo que pasa así ¿No? Se genera algo ahí Y El tiempo pasa ¿Cómo dice? No te das cuenta Wow Wow Qué bonito Ey Bonita canción Bueno Bonita canción Para los que son más romanticones Me incluyo Amo este tipo de canciones Amo completamente Este tipo de canciones Es algo muy bonito Me gustó mucho El sonido Me gustó su voz Así Este General General Completamente Me gustó la historia Me gustó los paisajes Que mostraron Este Parte de cultura Estuvieron mostrando Un montón de parte de cultura Me gustó eso muchísimo Canción Entra en mi canción favorita De las que he escuchado de ella Por supuesto que entran Mis favoritas Comentenme qué les pareció Y ya les dije un montonazo Un montonazo de preguntas Por ahí Por intermedios Así que más vale Que alguno de ustedes Me responda Por menos uno Que se yo No siempre se animan Pero bueno Dejenme en los comentarios Puntuación 10 de 10 Como siempre Me encanta Pónganme en los comentarios Ustedes Qué puntuación le ponen Y si tienen alguna anécdota En los comentarios Besos Y ya les dije un montonazo de los comentarios